¡Vamos! La mujer tiene un as bajo la manga Que siempre te hace perder ¿Y de qué sirve tener plata? Muchos lujos y demás Sin tener a una muchacha pa' ponerte la gozada Dicen que ese sexo débil y débil no tiene a Porque ellas vienen al mundo Por eso es que en este mundo La mujer es la que manda Porque ellas consiguen todo Si tú le compras un carro Ella tiene la misma baila Si tú le compras un traje O si le das unos anillos Ella tiene la misma baila Si le das unos collares O si le das una pulsera Ella tiene la misma baila Y el día que pelejón que hay nojones Y el día que hay nojones A mi me encantan las mujeres sencillas como la de Aguachica Que vivamos las mujeres seguras Las mujeres felices ¿Dónde está la gente que se siente feliz hoy? Dicen Díjense arriba, 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 arriba ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Van hacia las cinco! ¡Van a las cinco! ¡Van a las cinco! ¡Arriba los solteros! ¡Duro! ¡A toda la defensa civil! ¡Dios me los guarde! ¡Van a las cinco! ¡Que no parto siempre, mi hermano! Que se sienta, huachica Vamos a pedirnos sirviendo los traguitos Quiero verlos con los traguitos Sirviendo los traguitos Todos, 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 todos Yo no creo que haya tanto varón y las mujeres secas No puede ser posible Pero las mujeres también, pónganse las 10 Sirvan el trago ustedes también Los que están tomando guarito Dicen De que no se va, de que no se queda Si te vuelve loco la chamaculera Si te vuelve loco la chamaculera La chamaculera, la de cantaquina Se lava las caras con agua de panela Si te vuelve loco la chamaculera 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 Mi gente, los quiero mucho Vayan con Dios Cuídense Y les presento a mis muchachos Hacen alante de los amores ¡Vamos, muchachos! ¡Vayan! 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 ¡Que Dios me los bendiga! ¡Chau!